Mirarte así, directo a los ojos y así de cerca sentir tu respiración Tú y yo aquí sintiéndonos Amarte así, hacer un derroche, así como si no hubiera amanecer Muriendo aquí, fundiéndome en tu ser Me haces suspirar y hacer locuras Belleza incompatible a la cordura Me estremeces cada fibra, una a una Pasiones que nos llevan a la luna Quedarme aquí, contigo por siempre Así, perdido en el tiempo y sin razón Loco por ti, sintiendo tu calor Me haces suspirar y hacer locuras Saberme aquí, contigo por siempre Belleza incompatible a la cordura Me estremeces cada fibra, una a una Pasiones que nos llevan a la luna Mirarte así, hacer un derroche, sentir tu pasión Mirarte así, hacer un derroche, sentir tu pasión Tu cuerpo junto al mío, saborear cada suspiro Y amarnos hasta el amanecer Mirarte así, hacer del amor un derroche, sentir tu pasión Quiero tenerte y fundirnos lentamente Desde ahora y para siempre Mi fantasía, hacer del amor un derroche, sentir tu pasión Me haces suspirar y hacer locuras Es que te amo y no cabe duda Mi fantasía, hacer del amor un derroche, sentir tu pasión Y detener el tiempo y disfrutar de esta pasión Que me estremece y que me llevo hasta la luna Y sentir tu pasión Y que me hace volar Y sentir tu pasión Música 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 Música